La mayoría de mamás tenemos un sentimiento que nos traiciona y es la culpa y te voy a decir que nos sentimos culpables a veces hasta por dedicarnos tiempo a nosotras mismas y la sociedad lo ha normalizado tanto que entre las mismas madres nos atacamos si nos vemos poniéndonos pestañas, si nos vemos haciendo las uñas, si nos vemos dándonos un tiempo para nosotras mismas automáticamente quema la madre, ¿por qué no estás con tu bebé? ¿por qué no estás haciendo algo mejor? Y las palabras obviamente que tienen efecto, obviamente que tienen poder empiezas a cuestionarte de verdad soy mala mamá por querer dedicarme tiempo a mí misma, por querer verme bien me pasaba que andaba aquí en redes sociales y me salió un video de repente de una chica mamá que estaba haciendo gimnasio ustedes pueden creer cómo la atacaban en los comentarios por no estar con su bebé y porque ser tan egoísta y querer verse bien y descuidar a su bebé una hora, ponle que invierte en el gimnasio y si tú ves esos comentarios son de las mismas mamás, entonces ¿qué onda? me comentan muchos que tú haces ver todo tan bonito, tan perfecto, eres tan dedicada a tus hijos a ver, es que esos son mis videos, de eso se trata, pero no quiere decir que yo no invierto tiempo para mí misma no quiere decir en ningún momento que yo esté animando a las personas a olvidarse de sí mismas porque cuando te pierdes tú, pierdes todo, si tu paz y tu mentalidad como mujer no está bien mira, cuidado con eso porque eso es lo que se va a reflejar en tu familia, en tus hijos luego por eso vemos tanto caso de mamás en depresión que hacen cosas que tú dices ¿cómo una madre puede hacer esto? pero es lo mismo porque no ha cuidado quizás de sí misma ni de su salud mental tampoco que es tan importante cuando yo siento que empiezo a entrar en ese abismo de depresión, de posparto mira, digo chica no, deja, me maquillo un poquito, me pongo y me siento linda y eso no hay cosa que valga, mira, automáticamente sale de mí ese espíritu negativo cuando nos sobra tiempo libre y decidimos solamente acostarnos y descansar ese sentimiento de culpa me cae tan mal gente te voy a decir por qué, porque otra gente lo puede hacer perfectamente y tú no, al carajo, no, hazlo la casa nunca va a dejar de estar sucia, ese horno lo puedes limpiar otro día te lo dice alguien que le encanta tener la casa limpia pero que también sabe que es imposible tenerla limpia todo el tiempo de verdad que dejemos esos pensamientos en el pasado y empecemos a apoyarnos más entre mujeres, entre mamás y no a destruirnos entre nosotras mismas chicas ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!